Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Ángela Romero Luceño y hoy vamos a hablar del cuento número 6 del libro de 21 cuentos para pensar y su título es Detrás del matorral. Los protagonistas son Julia y sus padres. Eran épocas muy malas en España, era después de la posguerra y mucha familia se tenía que ir del pueblo donde vivía a trabajar a otros lugares para poder comer. Y la familia Rodríguez fue una de las familias que se tuvo que marchar. Marcharon a donde se cultivaba el tabaco, una zona de regadío. Y Julia tenía la obligación cada mañana de llevarle a su padre y sus hermanos mayores el almuerzo. Porque a media mañana se paraba a hacer un descanso y mientras tomaban algo de comida, porque en aquella época se trabajaban muchas horas, de sol a sol. Mientras tomaban el almuerzo, Julia se acercaba al río que estaba allí mismo, cerca, y le gustaba mirar detrás del matorral. Un día, mientras miraba, vio a una pareja que se lo estaba pasando muy bien. Se reían, disfrutaban en el agua y eso a ella le encantó porque le parecía como una telenovela. En aquella época se hacían muchas telenovelas. Y enseguida la llamaba a su padre, que ya habían terminado y ella tenía que marchar a casa. Y bueno, eso fue para ella como una adición. Cada día tenía que mirar detrás del matorral y cada día pues veía algo que le interesaba. Pasados los años se casó y ella seguía llevándole el almuerzo a su marido. Ya tenía varias hijas. Y un día le dice al marido que quería que fuesen los dos al río a bañarse porque imagino que ella quería sentirse un poco como aquellas parejas que ella veía, que se lo pasaban bien, que disfrutaban. Pero el marido le dijo que no estaba bien visto que ellos fuesen al río a bañarse, que al río a bañarse sólo iban los jóvenes. De manera que se quedó con las ganas de ir al río con el marido. Una mañana no pudo ir a llevar el almuerzo y por la tarde tuvo que ir a ver el río. Y allí vio a otra pareja que se lo estaba pasando bien, se reía, disfrutaba. Y la voz de la chica le resultó conocida. Se parecía a la de su hija Ana. Y se asustó. Y desde aquel día ya no quiso ir al río. Y a su hija le extrañó y le preguntó que qué le pasaba, que por qué no quería ir a llevar el almuerzo al padre y al río. Y la madre le dijo que es que vio algo que se asustó y que no quería ir. Y le preguntó a la hija, la tarde que yo marché al río, ¿tú dónde estabas? Estabas en casa. La hija se quedó quieta, mirándola fija. Y Julia se dio cuenta que no tenía una relación con las hijas de confianza. Y eso no le gustó. Y entonces le preguntó a la hija, Julia, ¿a ti te gustaría contarle a tu madre lo que haces con tus amigos y tus amigas? Y Julia se quedó sorprendida porque era extraño que su madre le preguntase eso. Y Julia le dijo, dice, claro, dice, estoy súper contenta de que me digas eso porque me encantaría poderte contar las cosas que hago. O sea, la hija quedó encantada de que la madre le ofreciese esa oportunidad de poder explicarle a ella pues cosas que le pasaban, cosas que las que quería, las que sentía. Y la madre se quedó sorprendida de ver que había estado tantísimo tiempo sin tener a las hijas atendidas en ese aspecto. Y el tip de este cuento es que es interesante tener a una persona de confianza para hablar de nuestras cosas íntimas porque fluimos mejor. ¿Crees que aparte de los amigos, la figura del padre o de la madre puede cumplir esta función? Y hasta aquí amigos, os espero en el próximo vídeo y me gustaría que le dieses un like, activaseis la campanita y os suscribáis a mi canal y lo compartís con las personas que creéis que le puede interesar. Y os envío un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.